Amigos, bienvenidos al salón de la sabiduría, y que mejor que acá con su catedrático favorito, sí, efectivamente, el mismísimo radioactivo. Para quienes aún no me conocen, hagan de cuenta que soy como Calimán, caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños e implacable con los malvados. Hoy, el tema que nos aglutina no puede ser otro que el de las momias de Nazca, que no son otra cosa que diminutos vestigios, restos de quien sabe qué madre honestamente, pero que acá nuestro charlatán de cabecera nos los quiere vender como seres anómanos. Pónganse cómodos y prepárense, esto es Jaime Maussan, y el cuento más ridículo en su lamentable carrera. Hace ya algunos días, Jaime Maussan se presentó con aires de gran señora en la máxima tribuna, en la Cámara de Diputados, que cabe decir que yo cuando lo vi, hacía golpe de ojo lo primero que pensé, es que era una de las mañaneras de mi cabecita de algodón, por fortuna no. Era el ya muy conocido ufólogo, Jaime Maussan, como siempre tratando de jugar con la ya conocida ingenuidad de los mexicanos, para presentar y hasta atreverse a ser, una especie de unboxing de fenómenos anómalos. Con calma lo vi, lo escuché, y el único interés que despertó en mí, fue un deseo quemante de mentarle su madre, y ustedes lo saben, me conocen. Es un sentimiento que suelo expresar a menudo en este canal, y a veces hasta en varios idiomas. Pero vayamos por partes para que nadie se me confunda. Jaime Maussan, anciano desde que tengo memoria, es un tipejo de la misma calaña de Carlos Trejo. Para que usted vaya entendiendo de qué personita estamos hablando, que cansado de un estómago hambriento, de una billetera vacía, se le ocurrió poder vivir como muchos, de la farsa, la mentira, la estafa, del fraude, del engaño y de cuanta chingadera sucia se le ocurra, lo que sea para llevar a sus bolsillos a algo de dinero. Desde que se dedica al fenómeno OVNI, se acabaron para él esos tiempos de traer las tripas flacas y chirriantes, pues se consolidó como uno de los mayores farsantes del mundo de habla hispana, nombre y la gente como le encanta escuchar y pagar por sus mentiras, patrañas y ficciones. En esta ocasión, su atrevimiento rebasó cualquier tipo de prudencia y sensatez, y de manera que yo definiría como de irresponsable, se presentó una vez más, para intentar hacer pasar sus mentiras por verdades. Les cuento, Maussan se apersonó en el congreso, el cual ya nadie respeta, pues ya solo no alberga políticos rateros y sinvergüenza, sino también ya le abró sus puertas a timadores, engañabobos, locuaces a quienes se les permita exponer sin ningún fundamento válido cualquier mamada que se les ocurra. Pues si usted piensa que esto es un episodio más de la risa de Guadalupe, con tristeza lamento decirle que no. Y es que desde un inicio toda su presentación estuvo terriblemente mal, pues en el supuesto de que esto fuera real, créanme que le hubiera presentado alguien de mayor jerarquía, de mejor embestidura, desde que uno se da cuenta que el ponente es Jaime Maussan, ya sabíamos que lo que sigue eran puras pendejadas. Y sí, así fue. Tomó posición, y después de una breve introducción se dispuso a desempaquetar sus criaturas, que yo al inicio pensé eran sus nietecitos, pero no. Después les vi la cara, y eran horrendas esas momias, hubiera jurado que eran mi suegra y su comadre, si no es porque las veía eran las cabronas caminando como si nada. Amén de que Maussan aclaró que eran seres a no humanos, y pensé, eso no es nada, no sé para qué fueron tan lejos, si aquí tenemos de esas especies en vida y hasta es famoso, le llaman el mediometro y ahí anda bailando por todos lados el simpático chiquitín. Ahora que si esas momias a alguien les provocó impacto por su descompuesta apariencia, puta, deberían de verme cuando amanezco bien crudo, después de alguna de esas pedas que suelo aventarme. Tres barbacoas y yo sigo como esas pinches momias. Jaime Maussan seguía con su ponencia pensando, con esto la chiquitibumo como sea que se apellide la pinche flaca esa, seguro me nombra canciller intergaláctico mínimo embajador de la vía láctea, huevo. Así que sin titubeos dejaba a consideración del mundo su descubrimiento, retando a la sociedad científica que explicara de qué se trataban esos cadáveres. Y con una actitud desafiante y retadora, solo le faltó rematar su exposición diciendo, ¿cómo les quedó el ojo culeros? Al término de su audiencia, casi de forma inmediata las redes sociales explotaron. La comunidad científica en Puti se emitía comunicados todos ellos desmintiendo lo que el viejo aseguraba, bueno hasta la UNAM. La máxima casa de estudios se manifestó y dijo, a mí no me metan en sus chingaderas. Bueno así no lo dijo, pero a mí como contador de historias me hubiera encantado que así fuera. Además lo que dijo fue algo similar pero con otras palabras, deslindándose de este desaguisado. Por increíble que parezca, este tema sacudió a la opinión pública y la dividió en cuatro nutridos grupos. Los que apoyan a Maussan, los que lo desacreditan, los que les vale madre y el cuarto grupo que es al que yo pertenezco, los que nos cagamos de risa. Y es que quién le va a creer este disparate si luego luego se ve que esos muñecos los hicieron con papel crepe, les revolvieron tantito en grudo y vámonos al congreso. Y es que fueron tan torpes, tan pendejos, que para que pareciera real y darle más poncha a su farsa, les hicieron modificaciones para que tuvieran una apariencia extraterrestre y hollywoodense. Pues esa madre parece E.T. En otras palabras, Maussan, durante todos los siglos que lleva estudiando el fenómeno OVNI, piensa que los extraterrestres son como E.T. ¡Háganme ustedes el chingado favor! ¡Qué poca madre de risa loca lo del prehistórico este! Por eso digo que su pura presencia ya deshonraba lo que fuera que anunciara. Pues no es este el que presentaba y daba por real autopsia a un extraterrestre, el que se aventó el choro del brazalete teletransportador. Y lo llevó un programa de Televisa del destacado doctor Adal Ramones, para después ser desmentido con pruebas que lo dejaron como un payaso y siempre ha quedado así, pues mentiroso sin memoria pierde el hilo de la historia. Por eso en el inicio les decía que este está en el mismo costal que Carlos Trejo, bueno esos dos hasta se odian, pues sus charlatanerías van dirigidas al mismo público, los invitan a los mismos programas, por ende se ven como competencia y de ahí su añeja rivalidad. Total que este caballero ya lleva como 100 años haciendo la cachetona, siempre con casos confusos, nada determinante ni definitivo, y cuando por fin pensó que sus repetidos fracasos fueron un puente para su éxito, en menos de un día que se le caen todas sus mentiras, pobre señor, que lástima da. Pero díganme ustedes a qué chingao se va a dedicar si se ve que no sirve ni para despachar gasolina, que siga presentando sus videos de ovnis borrosos, que por cierto es una pena que ahora que existen las grabaciones en 4K, la borrosa hora sea mi vista, maldita sea, ¿qué haré con estas cataratas? De inmediato muchos con asombro y preocupados por mi integridad y salvación me preguntarán, ¿Radioactivo entonces tú no crees que haya vida en otros planetas? Miren si yo pudiera entrevistar a Mausana, le haré algunas interesantes preguntas para despejar muchas dudas de una vez por todas, a número 1, señor Jaime Mausana, ¿dónde diablos está su cuello? ¿Lo perdió? ¿Qué chingaos? Número 2, ¿por qué Jaime Mausana es tan viejo desde que lo conozco? Por él no pasan los años, se le quedan todos, ¡qué poca madre! Número 3, si los extraterrestres, marcianos, aliens o como usted guste llamarlos son tan inteligentes como muchos aseguran, ¿por qué no solo bajan como unos marcianos decentes? Saludan, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora que desciendan, y nos dicen claramente, ¿qué quieren? ¿de dónde vienen? ¿por qué están aquí? Si se perdieron, si su pinche nadie ocupa que le pasemos corriente, gasolina o algún pedo así, y ya dejen de estar mami mami sobrevolándonos, ocupando nuestro espacio aéreo y espiándonos, pinches extraterrestres boyeuristas, ¿qué cosa nos quieren ver acá? Estamos bien pendejos, de nosotros no van a prender ni madres, nos ponen la casa de los famosos, y juta, no hay nada que nos llene de más felicidad y satisfacción. Por eso digo que ojalá esos seres interplanetarios tengan la bondad, la amabilidad de que el primer contacto sea pacífico, que expongan sus inquietudes, es más, hasta unas caguamas nos aventamos, o si ellos traen con qué, también probamos con qué néctar, se ponen bien pedos por allá, un tan hombre faltaba más. Ahora que si fracasan las charlas diplomáticas, y quieren que pasemos directamente a los chingadasos, no sé ustedes público, pero yo después de ver a Mausan, la verdad quedé muy tranquilo, pues si son de ese tamañito, lo más seguro es que si les partamos su madre, o como ven, así que aguas con presentarse de manera violenta a pinches seres no humanos, pues con unos pisotones y dos que tres patadas no se la van a acabar, a menos que se enfrenten con Adame y saque sus pinches patadas de bicicleta que no sirven para maldita sea la cosa. Y para finalizar, pregunta número 4, si son tan inteligentes que respondan de manera clara, de forma que todos lo entendamos, es más, si pueden apoyarse con dibujo sería fantástico. La pregunta es, ¿por qué a Daniel Bisoño le encanta revolcarse con jovencitos, apenas en la frontera de la mayoría de edad? Uta, ya ven como lo enloquecen, ve a uno y de inmediato se le hace agua la cola, bueno hasta el VIH que ya la habían diagnosticado, le vale madre a la hora de satisfacer sus más bajos instintos con los muchachos. Total que la conferencia terminó siendo una función de circo, ya nada más faltó que salir a Gomito y sus hermanos a correr por ahí tirándose pastelazos. Y sí, efectivamente, otra vez somos por enésima vez el hazme reír del mundo. Y este lamentable episodio nos ha hecho tener diferencias con nuestros hermanos peruanos, los cuales reclaman y con toda razón. Porque personas como Mausán pueden llegar a su país y llevarse como si fuera un souvenir en su arqueología. Amigos de Perú, con sinceridad les ofrecemos disculpas, no todos los mexicanos somos así. Estoy completamente de acuerdo en que esas momias sean regresadas a territorio inca. Pero por favor, sean comprensivos y recojan también su pinche basura que nos aventaron a México. Sí, todo mundo sabe perfectamente de quién hablo, Laura Bozzo, pues esa madre también debe de ser considerada no humana e inmediatamente ser sometida a estudios. Y Perú, como buen amigo del mundo, responsablemente deberá revelar lo que arrojan a dichos exámenes, pues hay algo raro, algo está mal con esa cosa. Pues para empezar, un humano no huele así. Laura Bozzo, estoy seguro es un maldito fenómeno. Y ya me largo de aquí. Ah no, me faltó una pregunta, tal vez la más importante. ¿Qué número va? 5. Pregunta número 5. Cuando hay este tipo de hallazgos, no hay protocolos a seguir para dar esta información. Lo pregunto porque en México y en todos lados no me dejarán mentir. Hay mucho pendejo. Si no me creas, asómese rápidamente a su ventana y de inmediato ver a mínimo a 2 o 3 por ahí. Y lo pregunto porque hay mucho soquete que esta desinformación los alarma, los inquieta, los angustia e incluso se sienten amedrentados. Mucha gente ya creen que la invasión es inminente. Bueno y al cornoques que se atrevieron a preguntar. Si entonces ya no se presentaban a trabajar el lunes, dando por hecho que ya valió madre todo. Se dan cuenta del peligro de prestarle la tribuna y ponerle un micrófono en el hocico a desquiciados, a desequilibrados, a locos, a conspiracionistas, a fatalistas, a Jaime Mausana. Es como cerebros siempre se le echan a perder sus planes de conquistar el mundo y dicen que cuando le desmienten sus montajes, aparte del entripado que hace tras bambalinas se le escucha refunfuñear. ¡Demonios! Era un momento hermoso y me lo arruinaron. Esta vez estuve tan cerca. No me siento muy maduro, pero tampoco estoy tierno, ya basta de charlatanes. Todo mundo quiere hacer negocio con la mentira, la estafa, mucho viva al que nos quiere tomar el pelo. Desde los cabrones de donde quedó la bolita y últimamente los que nos venden tacos de carne de perro chinguen a su madre. Yo solo creo en lo que mis ojos reportan. No en vano he pasado mi vida buscando conocimiento o basando mis decisiones y comportamientos en la lógica y la razón. Dicen que el gigante norteamericano ha luchado e invertido millones y millones de dólares tratando de esconder todo. ¿Ustedes creen que va a venir el pinche jodido de Mausana y revelar los secretos del mundo? ¡No la chinguen! Los extraterrestres, según muy inteligentes, viajan desde otras galaxias para llegar a la Tierra y chocar por acá, por Tlalpa. ¡No digan animaladas! ¿Se imaginan con tan avanzadas tecnologías y terminar capturado o en las manos de Mausana? ¡Qué decepción! ¡Qué vergüenza para los alienígenas! En boca del mentiroso la verdad se hace dudosa. Por suerte en este canal la mentira tiene las patas muy cortas y no hablo de las patitas de mi mediómetro, ¡no! Este tema de los ovnis está saturado de teorías, plagado de montajes y desinformación. Mucho payaso tragando de esto y muy, pero muy poca realidad. Amigos, por hoy es suficiente. Les agradezco que no me hayan hecho encabronar, pues les consta, soy una persona de carácter muy bonito. Como siempre reciban mis más aterciopelados besuqueos a justo ahí, en El Inhumano. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!